Larisa, ahora que lo puedes ver más de cerca, Facundo, es así como el chico que pensabas, que soñabas. Sí, es perfecto. ¡Respeten! Facundo, te pido, por favor, yo te enseñé, devuelve esa flor. Es tu momento, Facu. Ponle 20, señores, 20 segundos para que veran a este hombre, a este artista, que va a describir la belleza de la mujer brasilera, Larisa. Guacho, las cámaras son tuyas. ¿Quieres que tire una frase, un piropo? Impresiona, papi, impresiona. Ayer pasé por tu casa. Ay, ay, ay. Vamos, León, nos vamos. Me tiraste con un jabón. ¿Jabón? ¿Y ahí? Qué lindo hubiera sido. ¿Qué? Que me... Que te queda, no. ¿Qué pasa? No, es que era... Está nervioso. Mi amor, yo creo que te tiró el jabón para que te bañes. Se te cayó un papel. ¿Se te cayó un papel? Es que te vuelve, bombón. ¡Oh! Nadie lo entendió. Es que te vuelve, bombón, ¿entendiste o no?